Entonces, reunión familiar hoy en junio 28 de 2012. Bueno, ¿qué vamos a cambiar en Miriam? ¿Qué vamos a cambiar en Miriam? ¿Qué más? Ansiedad, soledad ética, soledad tensa, tengo gastritis, ella quiere el barfascas, si, 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 si que conozco, entonces, no encuentro mi habitación, o no encuentro la maleta, o no encuentro el baño, o sea, porque a buscarlo perdida. Me pierdo. Pero es muy, muy seguido. No siempre el mismo sueño. Pero siempre me pierdo o se me pierden las cosas. Francis. Francis. ¿Va a ir al baño? Bueno. Allá, pues. ¿Va a ir al baño? Bueno, Miriam, cierra los ojos. Afloja el cuerpo, suéltalo. Permítele que encuentre una posición cómoda en ese sillón. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para aumentar el flujo de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular así por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. el mayor nivel de oxígeno repotenciará tus funciones cerebrales y podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, tristezas, sentimientos diversos. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento mientras cuentas mentalmente uno, uno y lo liberas lenta. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes dos, uno, dos y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes tres, uno, dos, tres y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente. Ahora, a la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. con cada respiración siente esa sensación cada vez más profunda, más profunda. puedes recordar o vivenciar un momento triste, triste, una ansiedad, un momento en tu vida que tuviera afectado. Recuerda, vuelve a ese momento y experimenta nuevamente esos sentimientos. si era de día o era de noche. Lo que estaba sucediendo más profunda, vivencia. más profunda, más profunda. Ahora voy a contar desde cinco hasta uno con cada número esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda. Al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco más, más profunda. Cuatro. Cuatro. 1. Profunda, muy profunda, ahora regresa al origen de la ansiedad. 1. Profunda, muy profunda, ahora regresa al origen de la ansiedad, ahora regresa al origen de la ansiedad. 1. Profunda, muy profunda, muy profunda, ahora regresa al origen de la ansiedad. 2. Profunda, muy profunda, muy profunda, ahora regresa al origen de la ansiedad. 2. Observa si esa caja tiene alguna manera de salir. 3. No, es cuadrada, es cuadrada, es de madera. 3. Es de madera. 4. Es de madera. 5. Estoy sentada. 5. Miro para arriba, pero no veo nada. 5. Miro para arriba, pero no veo nada. 6. Quiero salir. Quiero salir. ¿Qué edad más o menos tienes ahí? 3. ¿Cuántos? 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 7. 8. ¿Quién encerró a la niña ahí? ¿Quién encerró a la niña ahí? No sé, no sé, no sé. No sé, no abren, no me abren. Retrocede un poco a ver quién metió a la niña ahí. Voy a cortarte una tres y retrocedes. ¿Quién encerró a la niña? La negra. La negra. La negra. Quiero hablar con la negra. ¿Sabes cómo se llama? Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de ti. Voy a contar de una tres y cambias. Quiero hablar con la negra. Uno, dos, tres, cambia. Negra, ¿tú metiste a la niña ahí? Sí. ¿Para qué? Que no llorara. ¿Para que no llorara? ¿Y tú crees que metiendo a la niña sola en una caja en la que no puede salir va a dejar de llorar? Sí. ¿Tú qué eres con la niña? La cuido. ¿La cuidas? Pues la estás cuidando muy bien. ¿Con negras así para qué cuidanderas? ¿Hasta qué le importa? Me interesa a la niña porque la veo triste. Negra. ¿Cómo se llama la niña? Quiero saberlo. Miriam. María. Y además de esa niña tienes que cuidar más. Ah. Cuatro. Cuatro. Y a los otros también lo encierran en esa caja. Ellos no lloran. ¿Ah? Ellos no lloran. Ah, ellos no lloran. Negra. A mí me parece que con ese método no estás logrando que la niña deje de llorar. Lo que estás logrando es que no escuchas a la niña llorar, que eso es distinto. O sea, un incendio no desaparece por el hecho de que yo apago la sirena. Y tú lo que estás es apagando la sirena y te parece que ya el incendio se apagó. No. Negra. ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? ¿Quieres que te perdone? Bueno. Voy a borrar cosas. ¿Qué me dijiste? ¿Quieres que la niña te perdone? No. Bien, déjame con la niña. Marita. Miriancita. Perdona. ¿Ya me abrió? No estuve encerrada. Gracias. ¿Qué más le quieres perdonar hoy a la negra? Que esté tranquila. Que no lo vuelva a hacer. Que eso no es bueno. Estamos de acuerdo. No es bueno haber ensalado a la niña. Entonces, entrégame ese sentimiento. Yo me lo llevo. Esa ansiedad que te dio. Esa angustia. Me dices, ¿cuándo la retiro? Ya. Bien, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, donde estaba esa angustia, esa ansiedad, coloca amor, perdón. Un momento lindo para ti. Puede ser cuando estabas cargando esa muñeca. Subiendo a ese árbol, en ese paisaje de campo verde, con jardines de flores y pájaros multicolores. Y ahora, con ese amor inmenso que cada vez se crece más y más, ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. Cuento de una cinco y aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy en un bus. Estoy en un bus. Con una monja. Con una monja. Yo no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir al colegio. No quiero ir al colegio. ¿Y lloro y me regañó? ¿Y lloro y me regañó? Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Hermana, ¿usted regaña a la niña? Sí. ¿Por qué? No quiere ir al jardín. No quiere ir al jardín. Hermana, todas las niñas, cuando van a ir de primera vez al jardín, no quieren desprenderse de sus padres. Tienen temor a lo desconocido. Tienen temor a lo desconocido. Tantos niños. Que se calme. Que no sea con el regaño. Sí. ¿Usted quiere que la niña la perdone por eso? Por un regaño. Sí. Es que un regaño a un niño le duele mucho. A un grande no. Pero un niño sí. Porque el niño está enseñado a saber a sus padres, a su mamá. Y ver a una señora extraña como usted, vestida como una bruja. La niña se asusta con el regaño. ¿Bruja? Yo dije, ¿cómo, hermana? Yo no dije bruja. Yo dije, vestida como una bruja. ¿Por qué las niñas las ven a ustedes así? Con ese uniforme, ¿qué color es el suyo? Habano. ¿Café? Habano. Habano es un cafecito claro. ¿Usted es franciscana? No. Habano. Dominica. Ah, Dominica. Te imaginas, ¿qué va a saber la niña del jardín que es una Dominica? ¿Qué se va a imaginar ella? Pero ella viene a aprender. Ah, bueno. Estamos de acuerdo con qué va a aprender. Pero hay dos maneras de enseñar hermana. Primero, el método negativo. No haga eso, no lo coja, no se suba, no llore, no se caiga. ¿Y el método positivo qué es? Eso se coge así, eso se lee así, eso se agarra así, eso se toma y se bebe así. Uno se baja así. Hay dos métodos. Usted utilizó de momento el negativo, el regaño, y el otro método es el premio, es la alabanza, es el decirle, lo estás haciendo muy bien, vas muy bien, sigue así, porque el método negativo es, lo estás haciendo muy mal, no lo sigas haciendo así, qué cosa tan fea. Hay dos métodos, hermana. ¿Usted puede cambiar y utilizar el positivo? ¿Usted quiere que la niña la perdone? Sí, claro. Bueno, la niña la está escuchando, déjame con ella. Miriancita, ¿perdonas a la Dominica por eso? ¿Me dejas ir a la casa? Ah, no, tú tienes que aprender. Si te vas para la casa, te quedas burrita. No, no quiero ese colegio. ¿Qué no te gusta ese colegio? No, yo quiero estar con mis hermanas. ¿Y tus hermanas son más grandes? Sí. Imagínate donde metamos a tus hermanas a jardín. Pero en otro colegio. ¿Y ese colegio por qué no te gusta? Porque yo quiero estar en el de ellas. ¿Y ellas por qué están en otro colegio? No sé. ¿Cómo se llama tu mami? Inés. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Doña Inés, la niña, ¿por qué está en otro colegio? Ah, porque el colegio es Rosario nuevo y la madre es familiar de mi mamá. Ajá. Y queríamos que la niña estuviera allá. Ajá. Pero la niña no quiere. ¿Y usted le explicó todo eso a la niña que es que son familiares de su mamá? No. Sí, pero ella no va a volver allá. Ah, ¿usted la va a sacar de ahí? Sí, porque no está contenta. Ah, bueno. Déjeme hablar un momento con la niña. Miriancita, ya hablé con tu mami y me dice que ella te va a retirar de ese colegio. Gran lindo. Gracias. Gracias. ¿Dónde está mi mamá? Tu mami viene ahora cuando sea la hora de salir del colegio. Pero mientras tanto aprende y juega con esas niñas. Ajá. Ya sabes que es por un rato. Ajá. Entonces me entregas esa ansiedad que tenía, yo me la llevo. Bien, vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora, ahora donde estaba esa ansiedad, coloca paz, tranquilidad, paciencia, tolerancia. Y con ese amor que cada vez se pone más brillante y crece más en ese corazón, ve profunda otro momento que te hubiera afectado. Cuento de uno a cinco y aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No me dejan comer. ¿Por qué? Porque estoy corta. No puedo tomar gaseosa, ni chocolatinas, ni galletas. Ni arroz. O sea, está loco. ¿Y qué va a comer? Me va a morir de hambre. ¿Quién está diciendo eso? Pues al doctor Si tú tuvieras tu muñeca Y le estás dando la comida a tu muñeca Y ya tu muñeca está llena ¿Le sigues dando más? Mi muñeca no come Ah, pero es que es un imaginario Estamos jugando a las muñecas Las muñecas tampoco son mamacitas Si uno juega a las muñecas Bueno Pero no le doy más Eso es Él lo está haciendo el doctor contigo Porque él te empezó en una báscula Él te midió Y determinó Que ya estabas llena Sí ¿Y qué edad tienes ahí? Ocho Como estás de grande ya Te falta uno para los nueve Entonces ¿Me entregas esas ganas de comer chocolatinas? Dulces Helado Galletas Todo Todo Entonces ¿Qué vas a dejar? ¿Qué me entregas y qué dejas? Bueno Entrego todas las ganas Y las ganas de comer al escondido Ay, es que comer al escondido también Entonces entrégame todas esas ganas Yo me las digo Espere Vámonos Vámonos Ganas Ganas Vengan Vámonos Todos juntos Fuera Ahora en ese espacio Que dejaron las ganas ¿Qué vas a colocar? Tranquilidad Tranquilidad Mesura ¿Qué? Mesura Mesura Amor Amor Agua también para lavar todo ese espacio que quedó libre Me está haciendo trampa Bueno Agua Mucha Bueno Bueno Vas muy bien Ahora quiero probar Ve a ese momento Donde allí O en la tienda O en el lugar Estén los helados Estén los confites Estén las galletas Yo quiero ver qué pasa ¿Qué sientes? No quiero No quiero Vas muy bien Mirad qué maravilla Vas muy bien Ahora Con ese amor que cada vez crece más Ve profunda a otro momento Que te hubiera afectado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay Se murió Se murió mi papá ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Sí Sí Qué pesado De mi papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Pero estaba muy enfermito Ay, qué pesado Igual papá Me fue mi amigo Me fue mi amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Miriam, allá en la lavandería está mi vestido porque se ensució y lo mandé a lavar es el vestido de Aurelio en la lavandería no está Aurelio está el vestido de Aurelio igual acaba de ocurrir con tu papá eso que se apagó es el cuerpo de tu papá ese no es tu papá, es el cuerpo de tu papá el que se acaba de apagar si el universo lo permite tu papá se puede comunicar en este momento contigo espiritualmente con pensamientos porque él no se murió él cambió de dimensión, él trascendió lo que se apagó es ese cuerpo que está alpiendo igual que el vestido de Aurelio en la lavandería pregúntale a tu papá que si él está bien donde está sí papi te extraño mucho papi me hace mucha falta no te alejes papi no cuida cala cuida cala papi estás muy bien estás radiante papi sí yo lo sé tú también te amo tú también te amo sí gracias mira tu papi que no se vaya sí te quiero pedirle un favor papi tu papi nos puede ayudar con lo de tu diabetes y con lo de tu ansiedad papi con lo del colon con todo nos puede ayudar tu papi aprovechando que él está en la luz como pidiendo permiso a la luz para él sanar para él armonizar tu ansiedad para él sanar armonizar la comedera para él sanar armonizar el colon para él sanar armonizar la diabetes si la luz autoriza él lo puede hacer gracias papi gracias entregarle a tu papá todo lo que le quieras entregar todo lo que él quiera retirar de ti miedos tristezas complejos cuando tu papá se haya despedido me dices bien ahora entonces vamos a hacer la cirugía de tu estómago imagina la clínica te están preparando sientes el olor de la clínica sientes sientes los desinfectantes las enfermeras están haciendo todo lo que tienen que hacer y ya dentro de poco te van a entrar al quirófano porque van a operar tu estómago lo van a reducir ya te están entrando tienen muy buena iluminación el doctor te saluda y te están preparando y te están preparando ya las enfermeras te están limpiando y te están limpiando tu piel en la zona del vientre donde van a comenzar la cirugía ya están preparando ya están preparando el instrumental porque van a reducir tu estómago sientes el olor de la anestesia sientes el sonido de los instrumentos cuando los ponen allí sobre la mesa ahora sí continúa tú diciéndome todo lo que está sucediendo yo quiero enterarme cómo va a ser la cirugía hay tus médicos entro al médico pero yo no veo que me están haciendo tú eres espíritu y te puedes desprender temporalmente del cuerpo para mirar la cirugía desde arriba por fuera de tu cuerpo ¿qué están haciendo? tú me un ratito y meten unas pinzas le gusta que es eso largas hay mucha grasa ya van a llegar ahí, 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 ahí perfecto esta ya quedó se fue un médico ya no hay sino uno ya terminó el médico ya quedé lista qué maravilla esperemos entonces a que las enfermeras te saquen del quirófano y vayas a recuperación ya sabes que ahora después de esta cirugía que te acaban de hacer te vas a llenar más rápido al comer porque tu estómago ha quedado reducido de tamaño y podrás tomar mayor cantidad de líquido eso le hará agua mucha agua eso le hará bien a tu organismo por fin para ver si lo operarás hace tan poco tiempo te sientes muy bien es una sensación maravillosa parece que ese cirujano es de lo mejor que hay ahora parece que ya dieron la orden de que puede salir de la clínica ya están preparando todo para darte la salida ya autorizaron ya puedes ir a tu casa a estrenar tu nuevo estómago ahora sí a comer sin ansiedad sin apuro tranquila disfrutando el sabor de las comidas ahora sí comiendo solo para nutrir las células de tu cuerpo ya no comes para llenar porque no estás llenando nada simplemente estás nutriendo muchas células de ese organismo que lo he comido en el plato pues se guarda para la noche para mañana que está quedando todos los días pues consiga platos más pequeños pero yo ya me siento muy bien así me siento de maravilla espectacular la nueva miriam ya me miro al espejo y ya empiezo a notar el cambio en mi figura ahora ya subo escalas con más facilidad ya el dolor de mi columna está desapareciendo y me siento cada día mejor muy bien me siento espectacular ahora prepárate que ya vamos a regresar y te sientes muy muy feliz muy feliz porque ahora ya te sientes satisfecha con menos comida ya sientes el cambio en todo hasta tu colon está mejorando mira que maravilla y al sanar tu colon comienza a sanar muchas otras cosas mira como esa cirugía que te acaban de hacer resultó triple cuádruple mente benéfica ahora ubícate en ese prado verde que tanto te gusta rodada de jardines pájaros multicolores y comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu alma de tu corazón comienzas a poner todos esos regalos que vas a traer para ti tu familia abrazos sonrisas alegría felicidad positivismo bienestar salud antes de regresar contacta un momento a tu maestro espiritual a tu guía encuéntralo y pregúntale que si él permite que salga ya también el dolor que antes tenías en la columna autorizó entonces sácalo no lo necesitas fuera y donde estaba el dolor coloca ahora una sensación maravillosa espectacular de bienestar como nunca antes y en las mañanas al levantarte ahora te coloca mucha energía vitalidad ánimo entusiasmo motivación uno comienzas poco a poco a regresar vienes llena de regalos para todos y esta noche cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertarte vas a sentir la media más feliz del universo llena de amor llena de alegría de positivismo de salud de bienestar y de mucha energía dos sigue regresando abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco tres te sientes livianita livianita como una pluma es una sensación rara pero espectacular como si pudieras volar flotar cuatro sigue regresando sientes una sensación de bienestar que recorre todo tu cuerpo cada célula cada fibra cada hueso cada arteria cada articulación cada vértebra sientes esa sensación de bienestar en todos los rincones de tu cuerpo y estar muy muy feliz preparada que vas a despertar muy muy feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio plena de alegría plena de positivismo plena de potencia plena de energía plena de motivación preparada cinco despiertas hola ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? me operaron sí ¿qué sensación tienes? rico rico gracias ¿recomiendas esta terapia a otras personas? sí ¿permites compartirla? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede en tu película? veinti ocho veintiocho 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 tiene todos los meses veintiocho de julio el dos mil doce ahora ya estamos en medellín colombia medellín colombia muchas gracias ahora sí bueno lo que importa es que hagan el bulto para que se vuelvan el bultiposo entonces vamos a continuar para mirar algo que se nos había olvidado que es el origen de unos sueños repetitivos donde siente que está perdida mírame a los ojos mírame 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 duerme profunda muy profunda baja profunda muy profunda ahora ubícate en ese lugar verde ese prado junto al jardín y viaja muy profunda al origen de los sueños en que sientes que estás perdida no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu y puedes ir a tus vidas anteriores encuentra el origen en la vida actual o una vida anterior en la que te hayas perdido hombre mujer o extraterrestre contaré de 1 a 5 y aparece 1 2 3 4 5 ¿es de día o de noche? de día ¿de día? ¿cómo eres allí? ¿qué palabra? niña niña una niña ¿y con quién estás? sola ¿y dónde estás? yo no sé ¿y cómo estás vestida? ¿y cómo estás vestida? azul vestido azul no tengo zapatos descalza me chusa me chusa me chusa el pasto ¿y cómo te llamas allí? ¿y qué nacionalidad tienes? ¿en qué país vives? él se fue ya se fue y me dijo que lo esperara y me dejó aquí me dijo que lo esperara y me dejó aquí y no viene y no hay casas no hay casas no hay nada y el que es contigo nada nada ¿y cuántos años tienes, Mary? cinco cinco ¿y ya sabes alguna canción que te han enseñado? ¿qué te sabes? ¿qué te sabes? cántamela en tu idioma yo quiero ver ¿qué idioma hablas tú? español español sí ¿y qué canción tú sabes? yo no quiero cantar ah, no quieres cantar yo quiero irme para mi casa ¿y cómo es tu casa? grande ¿grande? aquí están mi mamá mi papá y mi hermano y he caminado, he caminado y no la encuentro Mary Mary ¿y por qué te viniste con ese señor? porque cuida las vacas y es que tus padres tienen vacas muchas me dan leche ah, entonces ya entiendo están en la finca o sea, todavía estás en los terrenos de la finca de tu padre no hay ningún caminito por ahí ¿y dónde está la casa? debe estar al otro lado de la colina o lejos porque yo no conozco la finca de tu papá pero si tiene muchas vacas es porque es grande Mary ¿ese señor te hizo algo? no 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 el señor te trata bien sí pero es mi ser y él te dijo que lo esperarás ¿cuánto tiempo? no, que ya volvía yo me quedo y a lo mejor él se le olvidó no pudo venir no sabemos qué le pasó yo me quiero ir de aquí yo me quiero ir adelántate un poco Mary a ver si encuentras tu casa allá están las vacas la encontré la casa qué rico eres feliz sí entonces disfruta esa felicidad y saca ya ese temor que te dio a perderte ya no lo necesitas Mary ¿qué año es? 1828 1828 ¿y cómo se llama ese lugar allí donde vives? Coruña la Coruña pues la lo puse yo Coruña yo no sé si si tienen la en España se dice Coruña o la Coruña 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 ¿me puedes hablar un poco en el acento que ustedes tienen allí en Coruña? ¿cómo le hablas a los que cuidan las vacas? ¿cómo le hablas a tus padres a tu hermano? si tú arries a las vacas así se van a asustar me quiero dormir no pero hablas muy bonito continúa hablando así que yo te quiero escuchar yo nunca he estado en Coruña estoy cansado uno puede estar cansado y hablar yo estoy cansado y estoy hablando Mary no te duermas que te quiero escuchar vamos déjame en paz tengo sueño entonces duerme puedes un ratico y despiertas y me sigues hablando en tu idioma en tu acento no, el otro regaña ¿cómo te va a regañar por hablar en tu acento? que me vaya que tu papá me regaña bueno, usted me voy pero enseguida vuelvo no, no vuelvas quédate lejos quédate muy lejos no, yo me voy lejos pero vuelvo porque te quiero escuchar hablar no, no, no quédate muy lejos quédate muy lejos bueno, me voy lejos pero enseguida regreso no, no vuelvas chao, chao, chao ya estoy lejos muy lejos se puede ahora que estoy lejos muy lejos me puedes hablar en tu idioma señor si me hablas un minuto en tu idioma ya me voy lejos lejos donde no me vuelvas a ver eso es mucho es mucho vete, vete coge tu coche vete coge tu coche coge tu coche ustedes ahí en la finca tienen coche volvió volvió no es que te estaban desde lejos muy lejos no he vuelto todavía quiero saber quiero saber si ustedes tienen coche no tenemos vacas y esas vacas cuando las tienen que llevar de un lugar para otro en que las llevan pues comina vamos ellas comina y nosotros también Mary Mary vamos a hacer algo yo voy a contar de uno a tres y vas a abrir los ojos pero sigues allí en Coruña en esa época que te quiero mostrar algunas cosas del futuro uno dos tres Mary abre los ojos Mary ustedes en las noches con que se iluminan pero háblame fuerte y en tu acento no si hablan en Coruña muy pasito con velas Mary si yo te prestara esto cógelo que harías con eso que harías con eso nada nada pues nada mira la iluminación de las casas del futuro y dime como te parece mira hacia el techo no son amarillas ¿ah? no son amarillas que porque no es luz amarilla Mary si yo te prestara esta cosita ¿qué harías con eso? ¿para qué crees que sirve? cógelo a ver qué harías tú con eso pues nada tú no tienes sin bobadas pues nada tú solo tienes bobadas mmmm ¿qué más tenemos para mostrarle a Mary? Mary esto que me prestan acá ¿para qué crees que lo van a usar en el futuro? cógelo otra bobada otra bobada otra bobada la otra vez cuando en ese momento usábamos la grabadora de cassette se la pase a alguien que también estaba en las mismas condiciones dice ¿para qué utilizarías tú esto? ahí mismo le metí el tiempo y apretó pensó que era para comer me le dejo la huella Mary ¿tú te sabes alguna oración? ¿cuál te sabes? ¿qué te ha enseñado tu madre? puse a barrer a copiar ¿ah? paro con las ramas de afuera pero dímelo todo en tu acento en tu idioma me regaña a mi papá ¿y por qué te va a regañar por hablar en tu acento? él es muy bravo ¿el muy bravo? sí él no está ahí está mirando a las vacas no, él está ahí parado es que usted no lo ve y usted es muy canso yo soy muy canso es que quiero saber del pasado quiero saber de Coruña no todas las veces tengo la oportunidad de conocer a una niña de Coruña pregúntale a mi papá él es como el de bravo yo no le pregunto a él no te lo digo te lo digo es por hijos es por hijos más fácil le pregunto a tu mamá ay, tampoco 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 es muy gruñona es muy qué? gruñona es muy gruñona sí entonces por ahora te estoy preguntando a ti tú imagínate una mamá gruñona un papá gruñón y la niña yo también tú también ay, es la familia gruñona sí chao, chao pss, pss, pss bueno Mary me despido de ti entonces porque voy a continuar chao ustedes cómo se despiden en Coruña pero más fuerte que no escuché ay, ese papá si nos tienes la regaña el papá y la mamá bueno Mary entonces me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre adiós ahora Miriam prepárate que vamos a regresar voy a contar de una 5 con cada nombre irá regresando ya lo sabes al llegar a 5 abrirás tus ojos recuperarás el control pleno de tu mente y tu cuerpo despertarás muy muy feliz esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás muy profunda hasta el otro día la hora normal de despertar y cada día al despertar vas a sentir esa salud cada vez más mejor pues más mejor no se dice pero la vas a sentir más mejor todos los días uno te sientes súper te sientes espectacular está muy feliz con la cirugía de reducción de estómago que te hicieron dos sigue regresando tres te sientes livianita una felicidad que viene adentro de todo tu ser cuatro cinco despierta hola impresionante impresionante cuando lo veas ya sabemos por qué estás perdida porque tenía cinco años en 1828 te llamabas Meli hablabas tan bonita ay, Meli eras española llévate española que te llamabas español ¿no? es que váyase ay, eras como una niña muémpate en tu coche y ándate muémpate en tu coche y ándate tú eres un gruñón ah, no, yo soy gruñón no, 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 no es gruñón tú me das en serio ahí, ¿pa qué me necesito? a ver, tú que eres la hermana no, yo soy amiga pero es como una amiga ah, son amigas sí, pero son muy buenas amigas y vienen de Cartago una población de Colombia está a cuántas horas de aquí a cinco horas en cambio pues ¿cómo te pareció la experiencia? no, pues espectacular maravillosa muy, muy chévere me pareció todo sí ¿y a ti? hermosa muy linda ¿y a ti? no pero es una niña era una niña chiquita y voy a los piecitos así todo sí muy chiquita entonces ya entonces ya ¿ya? que está y ahora sí me acuerdo un poquito pero de la hora pero de esta esta última nada no toma el de que me va a regañar no sabes ¿por qué te he echado al cual? descansa con un vestido azul como ahí como sola no había nada después de eso no había nada si no pasa tú sabes para qué se usa esto cógelo y lo cogía así usted no tiene senobobadas usted no tiene senobobadas y esto sabe ¿y esto sabe por qué se usa? ya no y hijo con unas gafas que ya con unas gafas ay ay sí ay o sea que les tocó entrar la parte de los muy chévere muy chévere muy chévere y a Leo súper porque a Leo no le había muy chévere pero no es cierto a Leo pero en tu idioma no me había tocado ah mi idioma no es en otra ¿y habla en tu idioma normal? ¿cómo hablan allá? ¿qué le creen? es que es que yo le he hecho no sé qué ¿cómo hablan de las pantanas a las vacas? ¿espantan a las vacas o susurran? no le hagan así a las vacas porque las espantan sí sí no me queda mi mamá y no he despertado y le hiciste un ¿cómo se llama? un bypass un bypass y que está súper flojo verdad que es como si lo hubieran pinchado es como si hubiera jugado un alfiler y lo hubieran pinchado yo no la he visto por espero sí está súper contenta entonces queremos ir con a Leo porque hace como un mes y medio tiene mucho dolor en el estómago y ya lo tiene en la dieta pues porque tiene sobrepeso que es también que bueno ese testimonio entonces repetimos por si no se entendió está dando testimonio de una persona a la que le hicimos cirugía virtual del estómago ¿hace cuánto tiempo? y me dices que ahora ha reducido bastante el peso incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias Domenico gracias a los que siempre porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y ahí eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno despide invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple lo sencillo como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda tú te acuerdas algo digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona correcto en Madrid en Madrid y donde más Ecuador Ecuador Montreal posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio Aurelio Mejía punto com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejía ponen canal o también Hipnosis y Sanaciones o DomenicoLeone punto com sitio internet o el canal de de Youtube que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima Felios Chao 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 Gracias.